Dejáte eso, perroco. Perdón, ¿eh? Gracias, qué bueno que viniste, chaboncita. Qué pasa, nada. Hola. Hola, ¿cómo andás, Martincito? Todo bien. ¿Cómo te fue con los exámenes? Eso, ¿cómo le fue? Bien, bien, abuelo. No tengo la nota todavía, pero creo que me fue bien. Muy bien, te felicito. Estoy muy orgulloso de vos. No le digas que estás acá, no le digas que estás acá conmigo. ¿Qué pasó que querías hablar conmigo? Escuchame, mañana a las 11 te necesito acá en la empresa. ¿Para qué? Pues lanzamos el nuevo producto que Boxer, este, creó. A propósito de eso, ¿en vos sabés dónde lo puedo ubicar? Pues no me encuentro en ningún lado. No, no tengo idea. Bueno, a ver, dame el número fijo de su casa nueva. Ahí no lo vas a ubicar. ¿Cómo no? Es que se fue, se mudó, volvió a lo de mis abuelos. ¿Cómo que volvió a lo de sus padres? No me jodas, ¿no? No, en serio. Qué cosa este muchacho es, una sienta cabeza sin creer.